no yo grabo en la cámara la camarita aquí vamos a ver en unos años de enfermedad de vida a donde? el día a día de Estados Unidos esta es la usa, que vamos a hacer? si te vienes de este país yo la ventaja mi es que yo estaba acostumbrado a madrugar allá en Salvador de la edad de de la edad de 8 años, de 10 años madrugaba todos los días levantaba a las 3 de la mañana tienes problemas ya levantaba a las 7 de la mañana a las 4 días iba caminando, una hora de camino una hora de camino, 8 o 10 años si es una bendición 7 y 18 el día sábado aquí no descansa uno no, aquí no descansa uno en el Salvador ahí le vamos a echar de todo esta es la gopro perdí el que andaba acá bueno el case me hace falta el estuche seguir conmigo ahorita porque vamos a ir a romper aquí ya me dijo va por Chapin va por Chapin y esta anda bien o no? esta anda bien? esta anda bien? o si va? no murió casi nada ayer no anda anda hasta aquí no se si es todo aquí es todo y vamonos no se como estamos? bien bien gracias a Dios eso es todo listo listo listo? ah pues si o no? nada es un trabajo gracias a Dios que? a darle? muy bien eso contento feliz feliz como una lumbriz y vas a comer comer bueno vamos el trabajo no se termina ahí esta mañana pasado vamos a limpiar este palito ahí esta alguien ya voy a limpiar ese y vamos a limpiar este vamos a limpiar aquel que esta allá aqui andale Chapin dale duro ya un saludo Guatemala mano que mire tu mujer allá el video yo me voy a hacer este ahorita vamos a limpiarlo aquí el IV a esto le damos IV a los que no saben y streamear un par de ramitas para atrás aquí está otro allá está alguien a trabajar en aquel palo vamos a hacer atrás también remover uno atrás y ahí vamos estamos en la yarda de atrás este es el palito que vamos a cortar vamos a cortar este palito tenemos un problemita como es día festivo bueno aquí se celebra el día de Son de Gracias en Estados Unidos y hoy es sábado pero eso fue el jueves y en el jueves pues no he tenido necesidad de ir a dompear la basura este es otro que vamos a limpiar este que está acá vamos a terminar para atrás despuntarlo un poquito y bueno ahí estamos ahí estamos y bueno es el problema que tenemos que el basurero el dompe está cerrado ya hablé a tres lugares están cerrados bueno que tenemos otro camioncito ahí extra en la casa disponible pero quería quería si fuera posible botar la basura sería mejor pero es lo que vamos a hacerlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Y aquí ya sacamos el tronco. Este es el arbolito que estaba aquí. Aquí lo limpiamos. Y aquí lo limpiamos. Bueno, el señor primero quería solo separado de la casa. Ahora le estamos levantando las ramas para arriba. Me falta acá. Me falta acá. Y aquí lo limpiamos. 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 Así que nos agarró mal la tarde. Nos salimos a las 6 de la tarde. Así que no le pude grabar. Pero todo quedó bien. Todo quedó bien. Todo satisfecho. Todo contento. Gracias a Dios. Y aquí lo limpiamos la tarde. Y aquí lo limpiamos. Así que... Esa fue la razón. Que no pude terminarles de grabar. Pero... Todo quedó bien. Todo quedó bien. Y ahorita es lunes. Ahorita pues... El día lunes. Ahorita tengo... Los trabajadores están trabajando en un trabajo... En otro trabajo. Pues obviamente no. Fue un trabajo. yo ahorita voy a ver otros trabajos ando en las áreas de Oakland, California las montañas de Oakland o los cerros de Oakland o sea algo así bueno y así que esto ha sido por todo el video de ahora, ah una cosa que les iba a decir también que nos agarró un poco la tarde también porque ya habíamos salido del trabajo el sábado este que acaban de ver ustedes y cuando íbamos por la casa se me explota una llanta que anda en la trailer de la grinder la que muele el troncón así que tuvimos que esperar para que nos trajera una trailer tenemos una trailer más grande donde andamos un bob que hay que tenemos para levantar los trozos y pues ahí le echamos la trailer, le echamos todo más rápido porque a esa hora es imposible encontrar una llanta la verdad está muy complicado encontrar una llanta para algo así y es una llanta que cuesta un poco encontrarla así que nos agarró un poco más la tarde todavía pero no hay problema son cosas que pasan en el trabajo son cosas que que pues tal vez no se miran verdad que uno pasa por eso pero son cosas que naturales que van a pasar ya no se explotan una banda se revienta y a uno no puede terminar el trabajo o cosas así por eso tratamos de andar cosas extras siempre para que no pase aunque no pasa muy frecuentemente pero cuando pasen pues la tarde es solucionarlo rápido así que eso fue todo por el video de ahora ahorita pues me dirigo y les digo a ver unos trabajos y es el día lunes lunes si lunes 28 lunes 28 lunes 28 así que ahí estamos entonces nos vemos cuídense los que se dedican a este tipo de trabajo pues ahí les voy a estar subiendo eos a todo lo que les interese aprender dejen alguna pregunta cosas que que también a veces uno tenga conocimiento pues ahí les van a estar explicando para qué sirve cómo se usa y cualquier pregunta de las herramientas que podemos tener ahí se les vamos a ir mostrando poco a poco y ya sabes que decir nos vemos al próximo video cuídense